¡Suscríbete! Esa es 1, 30, izquierda a fondo y suave derecha a fondo 50, derecha 1,5, 1,5, 50, izquierda 1, larga, esta es 1, larga, es larga y suave izquierda a fondo 30, derecha 1,5 se vuelve, ¡ojo la cuerda al fin! Salí cerrado para izquierda 1,5, ¡ojo la cuerda al fin! Salí cerrado para izquierda 1,5, 30, izquierda de nada menos, cerrada para derecha de media, salí abierto para derecha, retoma y sobre asfalto, izquierda de media larga en la rotonda, dale toda la vuelta, salimos por la última, angosta, en cemento, y suave izquierda a fondo, 80, suave derecha a fondo 100, suave izquierda frenando para 30, chicana por derecha, izquierda de 1, con derecha de 1, con izquierda a fondo 150, suave derecha a fondo 80, suave derecha a fondo y 50, derecha de nada menos más, ahí la ves, nada menos más, 50, suave izquierda a fondo 50, izquierda de nada más, 100, derecha de nada menos más, nada menos, más 80, izquierda a fondo 50, suave derecha salí frenando para 50, chicana por derecha, izquierda 1, con derecha de 1, con izquierda a fondo 200, suave derecha a fondo 100, suave derecha a fondo 100, suave derecha, suave izquierda y 100, chicana por izquierda, derecha de 1, con izquierda 1, con derecha a fondo 100, donde topa, izquierda 1 y medio, ojo la cuerda, es izquierda 1 y medio, ojo la cuerda, 100, y, con derecha de 1.